Más ideas maravillosas en eso de la tecnología, esta es web semántica, una cosa de la que se va hablando en términos todavía un poco confusos, porque el proyecto es verde y por tanto se va haciendo a sí mismo, web semántica o futuro de la web o web 3.0. Se dice, se utilizan un poco todos estos términos con mayor o menor precisión. ¿Qué es la web semántica y por qué es tan relevante? Bueno, este señor Tim Berners-Lee, un señor de Inglaterra, se inventó la WWW hace 15 años o 20 años, hizo un llamamiento al mundo y dijo, si todos vosotros, empresas, academia, ciudadanos, colgaréis vuestros documentos en esta cosa que se llama WWW, seremos capaces entre todos de crear el cuerpo de conocimiento más eficaz, útil y democrático del mundo. Y lo hicimos, y hoy la WWW es lo que es. Todo está ahí, una enciclopedia gratuita, todas las casas, todas las patentes, todas las medicinas, todo de todo. ¿Qué pasaría, dice Tim Berners-Lee, si en lugar de colgar esos documentos, colgásemos datos? Esa es la diferencia, eso es lo que significa pasar de la web 2.0 como estamos ahora a la web 2.0. En lugar de documentos, colgar datos. ¿Qué significa? ¿Qué es un dato? Esa es una foto, que es un documento, pero dentro de esta foto hay un montón de datos, que son dónde se hizo, cuándo se hizo, quién la hizo, cómo se llaman estos niños, quién ganó el partido. Tim Berners-Lee dice que si nosotros somos capaces de colgar en la WWW todos los datos en este momento disponibles en nuestras manos, de cada uno de nosotros y cada una de nuestras empresas o cada uno de nuestros departamentos académicos, la revolución que la web será capaz de generar para ser humano es descomunal. Vamos a ver qué significa eso. ¿Cómo tienen que ser estos datos? Tim Berners-Lee dice que estos datos no pueden ser datos cualquiera, tienen que ser datos semánticos, por eso se llama web semántica. El dato semántico, sin perder tiempo, es un dato que todas las máquinas leen de la misma manera. Si la máquina ve 15 de junio de 1959 y dice, Antonella Brolla, fecha de nacimiento. Y luego ve Gates y dice, es Bill Gates, no es la palabra inglesa que quiere decir puertas. Y luego ve Bush y sabe si es George Bush, padre, George Bush, hijo o Bush el césped. Ese es un dato semántico, un dato que cualquier máquina lee de la misma manera. Por lo tanto, hay una tecnología, una serie de lenguajes para que el dato sea semántico. Algunos de vosotros seguro que ya están familiarizados con eso, incluso en la administración pública. Extraordinariamente, en este caso, la administración pública lleva cierta ventaja. Por lo tanto, el dato tiene que ser semántico. El suylamamiento fue extraordinario. Eso es lo que hizo en el TED. En el TED está un público de gente muy influyente. Él los hizo levantar todos y los hizo gritar todos. Datos brutos ahora. Colguemos todos datos brutos ahora. Y eso es como él, de alguna manera, año pasado lanzó este movimiento. Hay un esquema que se usa muchísimo, que está por todas partes y que intenta explicar por qué la web semántica es la revolución. Y enseña aquí que hubo una web 1.0 y una web 2.0. Y que al final la web 2.0, salvo que la gente participa, pero en el fondo la estructura en sí misma es la misma. Pero la web 3.0 no tiene nada que ver ni con la 2.0 ni con la 1.0. Son datos, no son documentos. Y el conocimiento que se desata es descomunal. ¿Qué podemos decir? ¿Qué ya estamos percibiendo de todo ese fenómeno? En cada página de la Wikipedia que consultéis, ahí a la derecha hay un cuadrito que estamos acostumbrados a ver y probablemente no a mirar. Que son numeritos. Y son algunos datos en bruto de la información que luego en el artículo está explicada. Esos datos brutos, que son datos, digamos, semánticos, ya están utilizados en una especie de nueva enciclopedia web 3.0, web semántica, una versión semántica de la Wikipedia que se llama DBpedia. Que es una base de datos y cruce de información basada solo sobre esos cuadritos de ahí. Es decir, coge datos que ya están y está ofreciendo una serie de conocimientos basados sobre esto. Y lo más interesante aún es que esta base de datos de conocimiento está linkada con otras. Con la idea de que todas las bases de datos del mundo puedan en futuro estar relacionadas. Mirad, aquí es un ejemplo de cosas que ya están. La base de datos de la DBpedia, esos cuadritos de la derecha de la Wikipedia, con, por ejemplo, el censo americano. La información, el conocimiento nuevo, conseguible del cruce de los datos brutos de la Wikipedia con el censo americano, es extraordinario. Solo eso, imaginar que todo eso sea cruzable con todo. Esta es la idea de la web semántica. Esto y más, más y más. Tim Berners-Lee hizo un acuerdo con Gordon Brown, cuando aún estaba en el poder, Gordon Brown, para explicarle al mundo por qué era tan importante. Y el gobierno británico fue uno de los primeros que publicó para el ciudadano el dato bruto de toda la información del gobierno en Internet, para que el ciudadano hacese lo que le daba la gana. Publicó, por ejemplo, si los niños de las escuelas públicas de Londres tenían buenas notas o malas. ¿Y dónde estaban esos niños? Si unos padres ya se hicieron inmediatamente unos cruces, para descubrir en qué cole tenían que mandar a sus niños cruzando. Si eran los resultados buenos, si las mensas y los comedores tenían vitaminas o no. Y los horarios, y a lo mejor los aparcamientos en la zona. Y cuántas multas los padres cogían para aparcar el coche en la zona del colegio. Este último me lo estoy inventando, pero el dato multas está. El ciudadano es muy creativo y tiene muchas cosas que decir. Y si les das el dato bruto, descubre muchas cosas. El dato bruto no es para el académico ni para el político necesariamente. El dato bruto está ahí para desatar la creatividad de todo el mundo, sobre todo el ciudadano. Esa es la página inglesa de los datos abiertos del gobierno. Se llama data.gov.uk, mirad lo que hay ahí, informaciones de los más impensables. Y diréis, ¿por qué lo quiero saber? Por lo mejor vosotros no, pero hay una persona que con ese dato saca algo. Obama hace una campaña constante de abertura de los datos del gobierno a los ciudadanos. Se llama data.gov. Han creado un curso especial en Harvard. Gente de la Casa Blanca va a Harvard a explicarle a estos la importancia del dato semántico. Cataluña. Esa es la página de datos abiertos de la Generalitat. Como veis, la información disponible es todavía limitada, pero no deja de ser un primer paso y un reconocimiento del valor del dato abierto y reutilizable para el ciudadano. ¿Qué hay aquí? Bueno, municipio en cifras, equipamiento de Cataluña, predicciones meteorológicas. Y ya con esas tres palabras se puede sacar un montón de conocimiento. Mirad eso. Esa es la ciudad de San Francisco. La ciudad de San Francisco se ahorró un millón de dólares en un año calculando el recorrido que hacían. Las furgonetas que recogían las basuras y cuántas veces en su recorrido volvían llenas, vacías o medio llenas. Es decir, peso de la furgoneta, gasolina de la furgoneta, coste del conductor de la furgoneta versus resultado en basura. Y reorganizando todo el sistema de recogida de la basura sobre esos datos se ahorró un millón de dólares. Eso es Code for America, una organización que intenta aplicar el software para hacer cosas útiles como estas. Ahí están una serie de artículos sobre la importancia del dato abierto en la gestión. En la ciencia, la web semántica tiene un efecto descomunal de nuevo. Imaginar que toda la ciencia que conocemos, los descubrimientos en términos de fármacos y enfermedades y lugar que están cerrados y elaborados y disponibles solo en un artículo de Science, estuviesen todos abiertos y en su versión de dato bruto. ¿Cuánta gente que está estudiando lo mismo en siete laboratorios del mundo dejaría de hacerlo? Porque el dato ya está. Y a lo mejor nos dedicaríamos a estudiar y a cruzar en lugar que a reinvertir la rueda, que es algo que la ciencia está haciendo. Hay mucha gente que intenta, contra la política del copyright, contra la política de la protección intelectual, que esto se dé. Evidentemente, esta es una batalla muy dura. Entonces, no somos semánticos todavía, pero estamos en el camino. Por ejemplo, ¿sabéis que si mandáis un correo electrónico a esta empresa que se llama Tripit, donde le mandáis un simple correo, donde viene la reserva del Avis con una empresa, la reserva del avión con otra empresa y una reserva de coche con otra empresa y otro trozo de viaje con otra empresa, esta es una aplicación semántica que es capaz de leer lo que significa cada cosa y os hace un plan de viaje. Es una cosa pequeña, pero no deja de ser sorprendente como una máquina entienda reservas diferentes, con lenguajes diferentes, hacer la prueba. Más cosas, personas. Esa es una de las cosas más críticas, porque mucha gente se llama de la misma manera. Y uno es un alto ejecutivo de la empresa y otro es un grafitaro de las calles de San Francisco. Esta es ZoomInfo, una base de datos de directivos que ofrece ciertas informaciones gratuitas y otras de pago. Semántica, es decir, que Alfonso Cornelia es Alfonso Cornelia. Y si hay otros, la máquina sabe desambiguar. Mirad si estáis y si sois los que sois. Semanta, bueno, el nombre lo dice todo. Ese es un complemento para blogs. ¿Quién escribe blog aquí? Seguro que mucha gente. Si aplicáis Semanta a vuestro blog, la máquina entiende lo que estáis escribiendo y mientras escribís en tiempo real, produce en una zona a la derecha ilustraciones, fotos, links y referencias que van enriqueciendo, pero on the spot, en el momento, lo que estáis escribiendo. Hay que escribir como mismo 300 palabras, si no, no se entera. Pero a partir de las 300 ya desata su capacidad semántica y rastrea y os, digamos, es como un ayudante. ¿Vale? Bueno, en la información, en los proveedores de noticias, lo semántico es muy importante. Reuters está en la cabeza del mundo con ese nuevo buscador de noticias semánticas que se llama Calé. ¿Qué? Es lo mejor que hemos visto. Buscadores de informaciones médicas semánticos que saben qué enfermedad produce otras enfermedades, es decir, que piensan. Este es uno de estos, Adeline, que os da unas informaciones. Buscáis una enfermedad, os da una información mucho más significativa porque entiende relaciones entre enfermedades. Y luego, siempre en buscadores, Daylife, que ahora tiene millones de visitas al día y nadie lo conoce, es un buscador semántico. Es decir, para el periodista o para el estudiante pone todo en una página, información de fuentes muy diferentes, entendiendo que hablamos de lo mismo. Esto hemos puesto Tigerwood, es fácil, ¿vale? No hay mucha gente que se llama como Tigerwood y de Tigerwood tenemos las tres fotos más significativas, dos links interesantes y un vídeo. En este caso, él haciendo una cosa budista en su proceso de recuperación moral. Pero incluso nombres más difíciles encuentran aquí una especie de cuadro de mando donde el buscador desde fuentes diferentes compone lo más significativo. Bueno, luego está Google y el resto del mundo. Google no se expresa mucho al respecto porque ellos tienen su propia carrera en la perfección de su propio algoritmo. Pero entran en guerra nuevos buscadores y son los que responden a preguntas. Por ejemplo, truth knowledge. Poneros en truth knowledge y hacer una pregunta. La que queráis. Eso está verde. Hay cosas que no entienden en absoluto. Si le preguntáis cómo se llama el coñado de Francis Ford Coppola, no lo sabe. Pero si le preguntáis, por ejemplo, quién es la primera mujer que subió al Everest, si lo sabe, pone la respuesta a esta señora de ahí y el año y qué hizo. Esto en Google significaría que vosotros tenéis que hacer. En Google podréis poner Everest a ver qué viene. Primera mujer Everest. No sabemos. A lo mejor diez links que tenéis que buscaros la vida. Aquí viene todo junto. Pero está muy verde. Hay cosas que sabe y muchísimas que no sabe. Google del camino en el laboratorio se ha inventado Squared. Squared es una parrilla donde Google es capaz de poner en relación cosas que están alrededor de un fenómeno. Por ejemplo, si decís vicepresidentes americanos, es capaz de sacaros esta cosa de aquí que es la lista, una foto, una biografía en cuatro líneas, data de nacimiento, quién los presidió, qué religión, qué partido, fecha de muerte y quién le sucedió. Eso va en el camino de ser semántico. Es decir, hay una lectura transversal de todo el conocimiento digital llevada a construir esto de una forma correcta. ¿Cómo ahora que salimos de aquí y tenemos que saber reconocer? Es semántico y está en la web. ¿Cómo vamos a saber eso? ¿Cómo vamos a saber si hemos llegado a esto o no? Esta es la ficha que me manda Iberia cada mes con las millas de mis viajes aéreos. El dato de cada vuelo, Iberia, babam, 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 del día tal, de aquí a aquí. ¿Es semántico? Sí. Es igual. Ese vuelo es ese vuelo. Para cualquiera que lo lea. Pero, ¿las millas que yo maduro aquí versus la de Alitalia versus la de Lufthansa son semánticas? No. Cada uno es de su padre y de su madre. ¿Puedo usar esta información para incorporarla a mi lista de gastos de viaje que proporciono a mi jefe, que no lo tengo, si lo hubiese cada mes? No. Ese dato no es reutilizable para otro tipo de formato. Iberia lo sabe ella sola, que yo he montado esta mañana en un puente aéreo y que esto ha generado 150 puntos. No. Se lo tengo que decir yo. El avión no me reconoce, no sabe que yo soy Antonio Labrolla. Pero el camino, uno de los grandes caminos de la web semántica es que la web se alimenta automáticamente a través de sensores, de todas esas informaciones brutas que luego permiten todas esas elaboraciones. Sin embargo, esto, Blue Nile, que es una base de datos de diamantes, es semántica. Cada diamante es un código concreto, con su peso, su dimensión, su luminosidad, su precio. No tiene grande utilidad. Pero en la industria de las joyas, evidentemente sí. Esta es una base de datos, perfectamente semántica. Cada cosa que está aquí es reutilizable y solo significa una cosa. Y solo se lee de esa manera. Un libro, para quien se ha apasionado de todo eso que se llama Pool, que es un libro americano, salido hace unos meses sobre por qué la web semántica va a revolucionar todos los negocios, un montón de ideas de negocios que él propone, basadas sobre la disponibilidad del dato. Y hasta aquí esta idea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!